Duele algo pero no sé qué es Ni cómo identificarlo Es como una obstrucción al respirar Que no sé desactivar ¿Qué será lo que me trata de enseñar? Cicatrizar sobre lo cicatrizado Ya esperar de más por la hora que es No voy a llegar Llevo las marcas y un tiempo desalineado Llevo las marcas y un tiempo desalineado Llevo las marcas y un tiempo desalineado Seguimos acá en Otro Día para Azar Y le mando un saludo muy especial a la banda Exacuarela Banda de Buenos Aires que estuvimos conociendo acá en Otro Día para Azar Y que también estuvimos conversando con ellos a través de los directos que hacemos en el canal de YouTube De Otro Día para Azar Programa de Radio Tenemos lo nuevo de la banda Exacuarela La canción llamada El Poncho Que ya cuenta con video que lo pueden ver en YouTube Y además también lo pueden escuchar a través de Spotify Y también en las demás plataformas digitales Buscándolos como Exacuarela La página oficial de Facebook Facebook.com barra Exacuarela Ahí los pueden encontrar Le dan me gusta a la página Y se mantienen en contacto con todas las novedades de la banda Y también les comento que el próximo sábado 18 de diciembre En América Libre, Mar del Plata Estarán presentándose junto con la banda Tomates en Verano y Dojo Alt Vamos a conocer lo nuevo de la banda Exacuarela Escuchando el tema El Poncho Y pegadito vamos a escuchar un poco más de música De la banda Exacuarela Fin de largo Y me voy deslizando Dos canciones más Que escuchamos acá en Otro Día para Azar Coincidiendo en el ruedo Despreste de mi confianza Enseguida nos siguieron Pero ahora no hasta nos les dio Esos que te quieren ver bien Pero no mejor que ellos Te dan de lo que les sobra Les da lástima tirarlo Aunque vida es lo que sobra Jamás lo vas a entender Lo que somos no se compra Y tampoco se puede vender Fantasía todo el día Esto es pura realidad Ahora todo está más claro Estamos donde hay que estar Señor banquero No quiero su dinero Quédeselo para su hotel en enero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenar algún agujero Vamos a limpiar el terreno A ver en donde se esconden Vamos a traerlos pa'l monte A ver si quieren volver O ya no quieren volver Ya les tocamos el eco Y ahora miran pa'l otro lado Les tejimos este poncho Pa' su pecho congelado Pa' ese pecho congelado Ya están tranquilos Desde abicidos y finos Ya tienen tiempo pa' ver al mar Ya todo esto es entorno Y si no No pases cerca Te va a marear Vamos a limpiar el terreno Pa' ver en donde se esconden Vamos a traerlos pa'l monte A ver si quieren volver Ya les tocamos el eco Y ahora miran pa'l otro lado Les dejamos este poncho Pa' su pecho congelado Vamos a limpiar el terreno Pa' ver en donde se esconden Vamos a traerlos pa'l monte A ver si quieren volver Ya les tocamos el eco Y ahora miran pa'l otro lado Les dejamos este poncho Pa' su pecho congelado Pa' su pecho congelado Pa' su pecho congelado Pa' su pecho congelado Abri los dedos al cubrir mi cara Y los vi correr Te vi tirar las ropas sucias En el jardín de al lado Dudo que sepas que lo sé Es que estás bailando otra vez Sobre los pies de la cama Podría decirle una palabra por vez y pronunciar Todas las heces como a vos te gusta 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 Me gusta la luz para aclarar Tampoco hay alguien que pueda opinar Si de a tres es demasiado mucho Dejémoslo como una opción A una posible solución Si nos queda un solo cartucho Es que voy a rayar otra vez Hasta el revés Todo tu papel de víctima Podría ser yo En tonos café para después Mostrarlo a las visitas Mostrarlo a las visitas Y que vengan a buscarnos Los dueños del amor Y que traten de pararnos Entre todos Otra vez Y que hablen de nosotros Porque el verano se les terminó Hasta que haya un fin de largo Otra vez Otra vez Otra vez Los dueños del amor Los dueños del amor Y que traten de pararnos Entre todos Entre todos Entre todos Otra vez Y que hablen de nosotros Y que hablen de nosotros Porque el verano se les terminó Hasta que haya un fin de largo Otra vez 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 Me expulso, esas luces a lo lejos despiertan curiosidad Y no pongo resistencia a nada Aire nuevo, un pedido que no es pretensión Solo quiero no conocer a nadie No me muevo, me voy deslizando ¿Qué me importa si nadie me está esperando? Si no hay nadie esperando ¿Qué me importa si no hay nadie que me esté esperando? Camino picado, no veo el final y el cielo se está quemando Las casas que van, que mete el color, me siento volando abajo El tiempo por fin dejó de pasar, vivo en la escena perdida La noche esta vez se mueve y me duele, esperaba que lo escriba ¿Qué me importa si no hay nadie que me esté esperando? Aire nuevo, un pedido que no es pretensión Solo quiero no conocer a nadie No me muevo, me voy deslizando ¿Qué me importa si nadie me está esperando? No me muevo, me voy deslizando ¿Qué me importa si nadie me está esperando? No me muevo, me voy deslizando ¿Qué me importa si nadie me está esperando? No me muevo, me voy deslizando No me muevo, me voy deslizando No me muevo, me voy deslizando ¿Qué me importa si nadie me está esperando? No me muevo, me voy deslizando Ya no me muevo, me voy deslizando No me muevo, me voy deslizando Yo no importa si nadie nos está esperando No me muevo, me voy deslizando Gracias por ver el video